Estamos realizando un sorteo en la página del municipio de Palpalá, la página oficial en el Facebook, de 250 entradas para los niños, los cuales van a poder ir acompañados con sus respectivos padres, en realidad con un adulto para que sea acompañado, por lo tanto, respetando todos los protocolos, que son 500 personas que puede tener el cine, vamos a festejar el Día de la Niñez en el Cine Sapla, más que nada potenciando esta cultura del cine que la verdad que con el tiempo se viene de alguna manera diluyendo y la verdad que mostrando un escenario que es impactante porque la verdad que el Cine Sapla tiene una historia que, siempre lo digo, es algo tan grande y tan lindo que tiene Palpalá y la verdad que reactivarlo para mí significa seguir trabajando, una gestión que venía realizando el exdirector del IMD y bueno, yo continúo con eso, por eso esta reapertura y por eso también llevar a los chicos a que conozcan lo que es el cine, dada la tecnología que hoy se maneja en las distintas casas, podemos incentivarlo a ellos de que vuelvan al cine, ¿no? Sí, obviamente va a ser todo mediante protocolo, se va a quedar habilitado todo por protocolo, por eso que son 250 entradas y viniendo con un adulto vamos a hablar de 500 personas, recordemos que estamos a una capacidad de un 50% en el cine, así que estamos dentro de todas las medidas de bioseguridad y bueno, el sorteo se va a hacer ya el día jueves y vamos a estar entregando las entradas hasta el día lunes que se va a hacer a las 5 de la tarde, donde va a haber regalos, va a haber sorpresas y van a poder disfrutar tanto los chicos como los padres de un hermoso cine y de una hermosa película que va a ser uno de los estrenos que están hoy, ¿no? ¡Gracias!